BANA RECORD, LA MACAU, URBAN ECHO REPRESENTANDO EN LAS VALLES, BARRANQUILLA, TAMBOMO, EN UNA SOLA MISÓN. CENTRAL, CENTRAL REPORTANDO UNO 916, ESTÁ 922, 926. PORTA 969, MANTEN RESPUERTO, 1458, RR. Son verdades, vivencias dramáticas, expresadas en partes pragmáticas, ignorado por las estadísticas, letras críticas, diferentes regiones, pero altas precisiones, elíricas, formando placas de empeño, somos iguales en diseño, reales como del Guapiare, Cajanare y Puerto Carreño. También mi respeto para los galeños, paisarros y costeños. Escucho una vez a un ignorante que decía que en la costa no había guante, me di cuenta, eso es mentira, porque todos sentimos el mismo amor por este arte. Rap no es temarte, mucho menos un punto aparte. Dicen que esto no es ni una profesión, para mí es más que eso, una tradición. Las vivencias no son ciencia o ficción, la verdad que todo tiene su nación. A diferencia de ustedes, nosotros somos humildes, a veces hago cosas que quiero y que no quiero, que quiero, porque mi cuerpo me lo pide, que no quiero, porque mi alma se deprime y es Dios quien decide no. Mi cuerpo tiene anticuerpos y esto lo suprime, no quiero ser sublime. Solo hay que saber que cada terminación esión tiene su tilde. Letra impredecible, hay que ser un anime, pero no payas sería como anime. Vamos, amén y anímeme. Arriba palmas, deja que se alegre tu ser y tu alma. Deja atrás tu maldito karma, levántate de tu cama y deja que al corazón lo invada completamente la calma. El rap da pa' esto y mucho más pa' esto y le queda pa' un resto del mundo. Con un alias en el bajo mundo, deseché camino. No existe discriminación por ser un vagabundo. Recuerda que la suerte es caprichosa y puede cambiar en un segundo. Te deja en las mismas o moribundo y pasarás a un mismo puesto o a un segundo plano. Por eso tenemos que brindar la mano menos tarde y más temprano. Y por la llega caminaremos como hermanos y como real amistad nos consagramos. Aunque al resto del mundo no le agradamos, eso no importa porque sabemos de lo que andamos. Esta es música que nace de las calles, inspirado de los más profundos valles. La melodía del inframundo de Hades se manifiesta en oscuros cinturones. Esta es música que nace de las calles, inspirado de los más profundos valles. La melodía del inframundo de Hades se manifiesta en oscuros cinturones. En noche de tinieblas, almas malditas pagan, los árboles susurran. Sirenas de ambulancia en la distancia suenan. Alto cilindraje se desplazan sobre ruedas. Pillos y psiquinosos, pasa la patrulla. No es que ande al delincuente y pisa y ande al inocente. 4x4 polarizada en la esquina se para. Baja la cristalina y una u se escupe balas. El quiebra con su malicia para la revista se prepara. Llegan los tombos y no le encuentran nada. La mergen los escombros, el tipo la recoge y luego sigue en la jugada. La muerte siempre cerca, respirando tras la oreja. Se desangran en la acera, se consumen tras las rejas. Consecuencia de actos sin conciencia. Conciencia que no existe por la mala formación de los niños. Que crecen sin afecto y sin cariño. Se refugian en pandillas. Al igual que en Bogotá también se vive la violencia en Barranquilla. Mucho odio interno, bienvenidos al infierno. Donde el diablo se tiene por los cuernos. Se tiene por los cuernos. Esta es música que nace de las calles. Inspirado de los más profundos valles. La melodía del inframundo de Hades. Se manifiesta en oscuros instrumentales. Esta es música que nace de las calles. Inspirado de los más profundos valles. La melodía del inframundo de Hades. Se manifiesta en oscuros instrumentales.